Banco Tabunga Negara, Rusia, Indonesia, Hakark Investe, Ija Timor-Leste. Parlamento Nacional, representante Banco Tabunga Negara, Indonesia, la audiencia o comisión de trata asunto de desenvolvimiento económico, no comisión se trata asunto de finanzas públicas, o de que le conaba investimiento banco Ija Timor-Leste. Presidente Senado, Universidad de Nusa, Chendana, Kupan, Fred Benuateten, Universidad de Nusa, Chendana, Kupan, Servis Wamutoko Bank Tabunga Negara Indonesia agar gloken ini sukur saldahuluk Ija Timor-Leste. Bank yang konsentrasi pelayanan pada perumahan dan infrastruktur. Bank ini mempunyai misi untuk menjadi one of the best market bank di Southeast Asia. Oleh karena itu, dia akan membuka kantor cabang pelayanan di sejumlah negara Asia Tenggara. Salah satu yang akan dibuka adalah di Timor-Leste yang pertama. Presidente Komisar Unde, Ricardo Batista, informa, representante Bank Tabunga Negara Indonesia ato observa vantazen o desvantazen mengira banku halau atividade Ija Timor-Leste. Ibu siramaini akan meronan informasian rumah, iya akan lolosnya ini tebeli yang kat siramaini hanya mehalau istudus viabilidad. Ibu siramaini akan merupakan aktivitas Ija Timor-Leste. Ia akan mempercewa di sini, y que no hay observación, donde recolhe información en la institución relevante, se han estado haciendo un investimiento en el reylarán. ... Membro Parlamento nos afirma, Leifo de Alamba, investidores transeiros de la Investa y el Timor-Leste y la área económica bancaria. También el Banco Comercial de Indonesia, el Banco Mandir y el BREI, que tiene que ver el investimiento de ahora y el problema. Nuno Moraes, Agustino Neno, RTTL.